El gobierno de Coahuila informó que en una acción de seguridad, integrado por elementos del ejército mexicano con destacamento en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como fuerzas de seguridad del estado de Coahuila, lograron abatir a nueve sujetos armados, así como asegurar dos vehículos con blindaje artesanal y diez armas largas, entre ellas una tipo Barret. De acuerdo con el reporte oficial, los elementos realizaban un recorrido de supervisión y vigilancia en una brecha en dirección a la carretera a Nahuac, Colombia, en Hidalgo, cuando fueron agredidos a balazos por sujetos armados. Los elementos repelieron la agresión y pidieron apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes desplegaron un operativo, logrando dar con los agresores. Al verse acorralados por los militares, los sujetos armados abrieron fuego, desatando una segunda balacera y ahí fueron abatidos nueve sujetos armados. Tras la agresión se aseguraron dos vehículos uno de ellos contaba con blindaje artesanal, así como diez armas largas, incluyendo una tipo Barret, señalaron en el reporte oficial. Información extraoficial indican que elementos de la Sedena y de Coahuila peinaron la zona en helicópteros para ubicar al resto de los agresores, no se descarta un incremento en el número de fallecidos derivado de estos hechos en las próximas horas.